Este es un problema que no es la primera vez que se presenta, es decir, el adulterio, por si acaso, para todos los que me siguen, no es delito, dejó de ser delito, creo que en los 70s, o a principios de los 80s, pero creo más seguro en los 70s, no es delito. La vida sexual de las personas es absolutamente irrelevante para las imputaciones que se están haciendo contra el señor Vizcarra. Él con su vida sexual, de acuerdo a la Constitución y a la ley peruana, puede hacer lo que le dé la gana y no tiene que rendirle cuentas a nadie. Y eso no perjudica su credibilidad. No hay policía de cama y no hay fiscales de adulterio. Así niegue o confirme lo que sucedió, no es parte de una imputación. El fiscal, o sea, Castañeda, cae en este problema grave que lamentablemente están exhibiendo algunos de los fiscales en el caso Lavallato, que es la de mezclar argumentos que nos vienen al caso. ¿Cuál es el problema acá? Que al colocar este argumento como importante ante el juez, lo que está dando cuenta es que no tiene argumentos, pues. Su acusación se cae. Él quiere medidas más restrictivas de la libertad de Martín Vizcarra y después no se les va a dar porque está utilizando un argumento deleznable. Que no tiene ningún valor. Pero lo que es más grave es que convierte la persecución del delito en un asunto personal. Él ha hecho un juicio de valor sobre los valores morales del imputado y por lo tanto él lo quiere perseguir y sancionar en su calidad de adúltero. Lo cual está prohibido. No puede hacer eso.